Amigos, bienvenidos a otro video mas de GTA V Policías LCPDFR Que espero les encanta, les guste mucho Y recuerden los primeros 150 comentarios Les daré el corazón que no les dio ella El macho Y comencemos con esto En esta ocasión también les traigo un auto que muchos estuvieron pidiendo Y recuerda que si tu quieres un vehículo en especial o algo por el estilo Déjame aquí abajito en los comentarios Y super importante, déjame que auto deportivo te gustaría ver Para el próximo capítulo Y revienten ese botón de likes amigos Más de 10 mil likes para más deportivos o super deportivos En 3, 2, 1 Vamos con el auto Bueno después de las disquetomas épicas amigos Tenemos este Corvette ZR1 Así es en exclusiva de policía aquí en GTA V No me rollo más, es una hermosura de auto Ahorita lo van a ver como corren las luces que tiene Simplemente es una maravilla Déjame aquí abajito cuál es tu auto favorito El mío es el Porsche 911 Ay, vale, casi choco ¿Vieron eso? No manches Son los Porsche y los McLaren amigos Esos son mis autos favoritos También Lamborghini, esos tres Entonces déjame aquí abajito Cuáles son los tuyos Algún día Algún día amigos Ahorita voy a pedir una misión rápidamente Es más, no me lío más Pedimos la primera Pues una llamada de un avión Una aeronave Que tuvo un choque Así es Vean esta hermosura de Corvette Híjole mano Es increíble Y por cierto amigos Recuerden Vídeos de lunes a domingo A la 1pm Hora México No se los pierdan Y pues también por aquí Les dejo mi otro canal O secundario canal Por si no me siguen por allá Ya me lo llevamos a los 100 mil Así que vamos, vamos Uh hermano No lo había visto de enfrente Eh Primera vez que lo veo Crack, máquina fiera Y quiero que vean eso What the fuck No manches No invento Oh, oh no Oh, oh ¿Qué? Uh, me asusté Me asusté ¿Qué te pasó bro? Llegando a los servicios de emergencia Uy, no, no, no Corre, corre, corre Este Paramédico Aquí anda un perrito Ahí viene ya lo que es La ambulancia Cuidado, no los vaya a atropellar No manches amigos Como que aterrizó de emergencia aquí Eso no me lo esperaba Como que aterrizó de emergencia Y pues explotó Vean, acá tenemos otra persona Que lamentablemente Dice que le llame A lo que son los bomberos Amigos Pero no le entiendo Eh, como es este procedimiento ¿Qué llamamos? Supuestamente ya llamamos Perfecto Creo que ya, eh Ahí está la ambulancia Eh, aquí están los bomberos Amigos Vean la movilización Increíble Que se hizo aquí Eh, tenemos dos personas Que fallecieron Lamentablemente Y por esa parte Coronel también Por último Eh, voy a pedir una grúa A ver si se pueden llevar Ese Eh, jet privado Y finalizo La llamada También Vamos a la persecución Entramos a la persecución Vean en blanco No hombre Brother Sí, está súper genial Vamos por aquí A ver, vamos a ver Si se detiene A la orilla Brother A la orilla Amigos Amigos Tres llantas blindadas ¿Vieron eso? Me voy a detener aquí Así En seco Aquí Carnal Oh No manches Oh Se pasó de lanza Se pasó de lanza No vengo ningún paquete ahí Perfecto Está tirando gasolina el auto Podría explotar, eh Vean Eso es combustible Ándale Ándale No, no, no El karma El karma El karma No, no Mi Corvette No No, no, no No, no No, no, no Amigos No lo puedo creer Oh No manches Mi Corvette Mi Corvette No, no, no 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 Qué rayos Acaba de suceder aquí Ahí está el paquete No, son dólares Aquí está la persona Voy a pedir el coronel Acá está su pistola eléctrica Con la cual me impactó Esta persona también No arrojó ningún paquete Amigos El auto explotó Voy a pedir una grúa No lo puedo creer Es que ¿Qué les digo? Fuimos timbados O sea Por hacerme policía rudo El policía Acá Eh De los shidos Mi auto Mi auto quedó En llamas No Pues ya ¿Qué horas? Ya se incendió Vean cómo lo están apagando No manches Carnal Esto sí es una No ¿Cómo que no Vieron esto Amigos? Ah No manches Ya ni el Ya ni el McLaren De Salomund Ah ¿Qué dijeron? Ya basta No manches Sí la neta Eh Imagínense que se les quemó McLaren amigos No manches O sea yo tengo miedo Que se queme mi computadora Imagínense que Que no es tan caro Ahora un McLaren No hombre brother Ahí sí me pongo a llorar Pero vean esto No manches Uy uy Cuidado un animal ¿Dónde está el animal? Oh ¿Vieron? Se lo Los mordió ¿Vieron eso amigos? No sé ¿Qué está pasando En este video? Eso se está saliendo De control Voy a llamar Otra grúa What the fuck No manches Ni siquiera Sé qué decir No hombre Qué locura es esta Las misiones siguen brother Nosotros no la tenemos Ya pedimos Ahí llevan el Corvette No manches Nosotros no nos detenemos Eh Seguimos con esto Aquí tengo el carro Nuevamente amigos Es uno Literalmente Nuevecito Sacado de agencia No hombre Cómo no brother Así que Ya lo traemos Voy a una supuesta misión Una supuesta llamada De gente que está haciendo Negocios Ilegales por la zona Vamos a ver si es cierto A ver de qué se trata Ya se la saben Nosotros no la rifamos Nos mandan a hacer Este tipo de misiones Que nadie más Se anima a hacerlas Supuestamente Era la llamada Por esta zona Hay que investigar bien Amigos Hay que investigar bien Supuestamente Decían que era por esta orilla Vamos a ver si es cierto Tenemos que entrar Con precaución Vamos a ver Si es por aquí Si es por aquí o no Con cuidado Con cuidado Hay que ser discretos Amigos Como si fuéramos Agentes secretos Literalmente Si ya los vi Ya los vi Es eso Vean no manches Qué bonito Se ve Si revientan Ese botón de likes Más de 10.000 likes Lo traigo nuevamente Este Corvette Amigos Todo depende de ustedes Uh brother Esto si está bonito Este carro La neta La Netflix La Netflix Brother Ahí están Miren Ahí están Si traigo Franco Eso es todo Cómo no Cómo me iba a faltar El Franco a mí Ahí está Y ahora Está la policía Aquí amigos Aunque no sé Si sea De los buenos Lo que puede estar Pasando aquí Es que sea una negociación Con el agente De la policía Aunque no veo carros Policía amigos Lo que veo Son autos normales Policía del FIB El SWAT Policía Municipal Y pues acá veo Algunas pandillas Entonces lo que vamos A proceder Va a ser A disparar En 3 2 1 Oh Son policías malos Son policías malos No manches No manches No manches Ahí vienen todos Por acá Son malos Porque si fueran buenos No me harían nada Viene 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 Todo es una trampa Todo es una trampa Repito Repito Retirada Retirada Están subiendo todos Por ahí Apoyo Apoyo Necesito refuerzos Refuerzos Por favor Espero no tardar mucho La policía Ya está llegando Excelente Vean La policía de Morelos Que si no No iba a ver ese video Tienen que ir a verlo Brother Está buenísimo Ahí viene Tiene toda la people Todo el equipo Cuidado Con cuidado Vengan 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 Es acá Es acá Es acá Vámonos Cómo no Vean toda la movilización Que se acaba de hacer aquí Cuidado Cuidado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sé que no Cómo no Jeb Cómo no Nadie Cómo no downloads ¿Qué guay Levantajota Son思考 Tiene ош Deja Vámonos Te Tiene Nést collectors Seg An F ades Ya retirada, retirada No manches, nos han abatido todos Voy a morir A ver, a ver, a ver, pánico, pánico ¿Qué acaba de suceder aquí, la Netflix? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Que nos movemos! ¡Nos movemos! ¡No manches amigos! ¡Eso si estuvo épico brother! ¡Eran un buen eh! Yo pensé que era la policía literalmente Pero no amigos, era policía comprada ¡Vean! Todo el apoyo que acabo de requerir ahorita Para poder terminar con ellos ¡Vean! Tres de las SWAT Todo lo que tuve que hacer amigos Para hacer una movilización aquí Y vean acá dejaron sus autos Todos subieron corriendo ¡Qué tremenda locura brother! ¡No lo puedo creer! Esas si son movilizaciones Y pues la verdad espero que les encanten Este tipo de misiones amigos Porque se ponen super épicas Yo se los dije No se pueden perder los videos de este canal Porque últimamente se están poniendo ¡Exquisitos brother! ¡Qué ofertón! ¡Exquisitos! Lo mejor de lo mejor ¡Pura calidad papu! A ver Aquí tenemos a uno Que pues fue el que le disparamos amigos Vamos a pedir al coronel Vean ahí tienen la mercancía Y por esta parte les dije Es que se me hacía raro Que no hubiera autos policía O sea puede que estos policías Hayan estado encubierto Pero no era para que me dispararan Porque yo soy de los mismos de ellos Soy un policía Y pues en fin amigos Ya los detuve Ya los tengo Bueno no detuve a casi ninguno Bueno Literalmente no detuve a nadie Pero ya pedí las grudas Ya pedí coroneles Más voy a pedir este Servicios de emergencia Ay no me atropeyes Ahí está A ver si pudieron A levantar algunos cuerpos Que caían por ahí No manches amigos Les puedo decir amigos Que bueno que les gustó este video O bueno Espero que de verdad les guste La verdad estuvo muy chido Quedó muy genial En lo particular A mi me gustó ¿Tú qué opinas? Déjame aquí abajito En los comentarios Se puso súper épico Si quieres otro video Con ese Corvette Y más misiones Así de buenas Simplemente déjamelo Deja un gran like Y yo con eso sabré Que quieres más videos Iguales a este Ahora si me despido Y nos vemos Hasta mañana Si Bueno ¿Quién tiene hambre?